Hola, bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama y en este video les voy a contar sobre cuánto me duran las baterías de mi cámara Fuji en una cobertura de bodas. Para empezar, ¿qué tipo de baterías utilizan estas cámaras MyRollers? Bueno, pues utilizan unas baterías de ion de litio que son del modelo NPW-126 y NPW-126S. Cualquiera de estos dos modelos es compatible con las cámaras XT20 y XT30. Estas baterías tardan 150 minutos en cargarse directamente de la corriente eléctrica o lo que es lo mismo, dos horas y media aproximadamente. Debemos siempre de cargar esas baterías un día antes o dos días antes de su uso. También podemos cargar nuestras baterías a través de una conexión a computadora, pero esto va a ser un poco más lento, ya que el tiempo de carga a través de una computadora a la batería es aproximadamente de 300 minutos o lo que es equivalente a 5 horas. ¿Qué reduce el tiempo de carga de nuestra batería? Principalmente este tiempo de carga de nuestra batería, cuando está llena al 100%, se va a reducir debido al tiempo de actividad que nosotros le estemos dando a nuestra cámara. Si estamos enfocando en automático, ya sea en estático o en continuo, pues la batería va a empezar a descargarse. También si estamos utilizando mucho la pantalla LCD, también se va a descargar más rápido la batería. Y también hay otro punto, que las cámaras Fuji tienen lo que es el pre-AF o lo que es el pre-ajuste. ¿Qué es esto? Bueno, la cámara enfoca sin apretar el botón. Entonces, si nosotros tenemos nuestra cámara y la empezamos a mover, la cámara va a empezar a enfocar automáticamente. Esto es el pre-AF. También con esto se descarga bastante la batería. ¿Cómo podemos lograr que nuestra batería no se descargue tan rápido? Bueno, es muy fácil. Hay que configurar algunas opciones dentro de los ajustes de nuestra cámara. Uno de los más importantes es el de gestión de energía y la autodesconexión. En esta parte, los ajustes nos dan valores que van de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos y la opción de no. Esta opción yo la tengo configurada en 2 minutos. Es decir, si no estoy utilizando mi cámara para tomar fotografías y olvidé apagarla, automáticamente se va a apagar en 2 minutos. Otra de las ventajas de estas cámaras es que tienen un sensor ocular. Entonces, podemos alternar fácilmente con este sensor entre la pantalla LCD y el visor ocular. Entonces, si lo configuramos en sensor ocular más LCD, vamos a hacer que cuando estemos tomando fotografías y cambiemos entre estas dos opciones para ver, automáticamente se van a desactivar. Una de las soluciones más fáciles, obviamente, es comprar pilas extra. Creo que esta es la solución más adecuada. Si sientes que las pilas se van muy rápido en tu cámara Fuji y no tienes en dónde conectarte para recargarlas, pues entonces compra varias pilas y llévalas siempre contigo. En cuanto a cargadores, bueno, pues puedes comprar cargadores genéricos que traen una parte donde tú puedes ver el porcentaje de tu pila de lo que ya se carga. En mi experiencia, pues he cubierto bodas que van entre 8 y 12 horas de cobertura y durante ese tiempo he consumido entre 2 a 3 baterías casi siempre y aproximadamente por cada batería tomo 400 fotos. Pero recordemos que también hay tiempos muertos dentro de estas 8 o 12 horas, entonces siempre va a variar el tiempo de consumo de tu batería. Nunca va a ser igual lo que yo gasto en una boda a lo que tú vas a gastar en otra. Entonces es realmente incierto cuánto va a tardar una batería porque depende también del uso que le estés dando o de los ajustes que tengas activados en tu cámara. Gracias por ver este video, espero que algunas de tus dudas hayan sido despejadas y si este video te sirvió, espero que te suscribas al canal y también que compartas el video. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.